Predicciones de Mr. Popo Celestial del 19 de junio del 2017. Saltos de talanquera y traición. Las cartas dicen. 1. Saltos de la talanquera y traición hacia el ilegítimo. 2. Enfrentamientos entre rojos. 3. Días contundentes. 6 personeros rojos serán acusados desde el exterior. 4. Otra mujer ligada al régimen se pronunciará contra ellos. Será contundente y sus revelaciones marcarán el rumbo a seguir. 5. Calles más incendiadas que nunca. 6. Rojos darán la espalda al ilegítimo. Poco a poco se queda solo. 7. Las grietas se hacen más profundas en las filas rojas. 8. Alguien les da aviso. Piden asilo. Tienen que irse. La huida está cerca. 9. Desesperados. 9. Familia ligada al régimen huirá en la noche. 10. Dos componentes armados se enfrentarán. Todo se tiñe de rojo nuevamente. 11. Otro líder joven del chavismo tendrá un triste final. 12. Importante militar traicionará a los rojos. 13. Cansados de las falsas órdenes. 14. Militares enfrentarán a uniformados extranjeros de la isla. 14. Tomarán la justicia en sus manos. 15. Los grupos violentos correrán por sus vidas. 15. Barrios llenos de hambre bajarán a saquear. 16. Se presentará un caso de canibalismo en la calle. 16. Todos atentos. 16. Días por venir. 17. Transición. 17. Todos hablan de cómo manejarla en beneficio de todos. 18. No hay miedo. 19. Fuertes enfrentamientos en defensa de la libertad. 20. Calles más activas que nunca, no se pagan. 21. La calle sigue siendo la única salida. 21. El grito de libertad ya retumba. 21. Estamos cerca. 22. Dictadura que llega a su fin. 23. Dictador que huye. 23. Presión internacional dará sus frutos. 22. Oración por la paz. 23. Señor Jesús, ten piedad de nosotros y concédenos la paz y la unidad. 24. No permitas que nos soltemos de tus manos y danos un corazón capaz de amar como tú nos amas. 25. María Madre auxílenos en estas difíciles horas de la tribulación. 26. Sé nuestra fuerza y consuelo. 27. Cúbrenos con tu manto y que la sangre de tu bendito Hijo nos proteja de todo mal. 27. Ten piedad Señor de nosotros, los que a ti nos encomendamos. 28. Te lo rogamos por tus méritos y los de tu amorosa Madre. 29. Ten piedad y sé nuestra roca y baluarte. 29. Señor no mires nuestras miserias y pecados, sino la fe de tu iglesia que clama tu socorro. 30. Madre Santa tú eres nuestro comandante. 30. Dirígenos por el camino que al Señor le agrada. 31. Danos Señor a las armas necesarias para hacer de este mundo un espacio de amor misericordioso, donde ningún hermano sufra. 31. Te lo rogamos Señor por la intervención de María Santísima. 31. Por sus méritos te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. 31. Amén. Amén. 32. Venezuela, fuerza, fe y resistencia. 33. Venezuela libre, próspera y democrática. 33. Amén, amén, amén. 34. Gracias por ver este video, por favor no olvides de darle al botón de me gusta, 35. De compartirlo y de dejar tu comentario. 35. Gracias.